Damos paso ahora a la siguiente charla que será impartida por el Dr. Gerardo Suárez Reynoso que es investigador titular C del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica. Él en general realiza estudios en varios campos relacionados con el potencial sísmico, la actividad sísmica, fenómenos naturales, sismología moderna, pronóstico, grandes sismos. Entonces, pues adelante Gerardo, por favor. Gracias Hugo y de nuevo te agradezco a ti y a tus colegas en la dirección del Instituto por organizar este seminario e invitarnos. Cuando fue mi tocayo Gerardo a preguntarme qué título tendría yo y me dijo bueno, pero tienes que pensar en algo que sea diferente, pues aquí estamos todos los del departamento, nuestros colegas de ingeniería, algo que sea diferente, algo que no sea lo mismo que vayan a presentar tus colegas. Y yo medio en broma le dije esto, de que pues hacemos la pregunta si son realmente excepcionales. Y está bueno, me dijo. Y se fue y después cuando me llegó el aviso de que efectivamente había esta mesa redonda y vi el título que había propuesto, me empecé a preguntar ahora qué digo. Pero en realidad no es una pregunta retórica ni nos vamos a perder en el aspecto, si ustedes quieren, del significado propio de la palabra. Es una pregunta válida que nos hemos hecho muchos de nosotros desde el 7 de septiembre. O sea, qué tan excepcionales, qué tan inusitados son estos dos sismos del 7 y del 19 de septiembre. Y pues las herramientas que tenemos es entender un poco más el ambiente tectónico de estas dos regiones y también caminar hacia atrás, caminar hacia atrás en términos de la historia instrumental que tenemos en este país, que es bastante buena comparativamente hablando, porque el servicio sismológico empezó a operar en 1904 y tenemos información desde entonces, y mejoró notablemente, ciertamente, desde su inauguración formal en el 10, con sus altibajos, que ahora, pues como hemos visto, tiene un funcionamiento realmente notable, que es mérito de Xoli y de muchos de los jefes del servicio que le han antecedido. Chispas. ¿Y ahora qué pasó aquí? Bueno, tratando de responder estas preguntas, bueno, no sé, es el problema. Bueno, tratando de responder estas preguntas, yo quisiera empezar por el sismo de Tehuantepec. Así como decía Xoli, cuando empecé yo a residuar, para mí mi primera noción de que estaba temblando fue la lámpara de mi recámara, que es una lámpara que está en una cadena bastante larga, bastante propia para un sismólogo, creo yo, y empezó a oscilar. Yo no había sentido nada, francamente, y en ese momento me levanté para venir al servicio sismológico y empecé a ver los primeros tweets y me llamó la atención que las coordenadas, que eran en esta zona de Tehuantepec, y que decía que la profundidad era de 10 kilómetros, como ya apuntó Xoli en las localizaciones preliminares. Y lo que yo pensé, justamente como lo hicimos muchos de nosotros, que todavía andamos por aquí, el 19 de septiembre de 1985, que el momento en que lo sentimos a las 7.13 de la mañana, era que venía del GAP de Guerrero. O sea, tiene que ser, tiene que ser del GAP de Guerrero. Hasta, y esa es otra historia, poco a poco nos empezamos a dar cuenta con la poquísima cantidad de información que había en el momento, que no. Igual aquí, yo pensé, este debe ser del GAP de Tehuantepec, por las coordenadas, claramente parecía que era del GAP de Tehuantepec, un GAP que, como ustedes saben, son estas zonas donde no han ocurrido grandes sismos en el pasado. Y en el GAP de Tehuantepec hay una región muy extraña, con características muy particulares, que voy a hablar brevemente de ello. Y, pues, este, si se llena este GAP, pues podría ser un sismo de magnitud 7.8 o magnitud 8. Pero también hay la posibilidad, y eso creo que muchos de nosotros lo teníamos claro, que este pequeño óvalo corresponde a la zona de ruptura del desil, que la vemos en planta, nos presenta cuál es la falla, la dimensión de la falla que se deslizó durante el sismo en 1902, del cual sabemos realmente muy poco. Y sabemos muy poco porque hay muy poca información, y también por algo que ha dificultado el estudio de este sismo del 2017, que es la forma de la costa, que no permite tener estaciones cercanas o población cercana a la zona donde ocurren los sismos. Y este, entonces, podría ser un sismo mucho más grande si se extendiera hacia la zona del 2, que realmente sabemos muy poco del 2, dónde estuvo, aunque más o menos podemos estimar la magnitud, y qué podría ser magnitud 8.3. La sorpresa fue cuando nos empezamos a dar cuenta, como dice Scholle, por ahí de las que serían 3 de la mañana, o por ahí, que no, que el mecanismo focal, y para ustedes, los que no están muy familiarizados con este, es como una especie de taquigrafía sismológica, esto nos indica la orientación de la falla. Imaginen ustedes que están viendo una naranja, que la cortan a la mitad y la ven hacia adentro, y este plano, si cortan con un plano, es un plano casi vertical, que es la zona donde ocurrió el temblor. Y esto que está aquí, que es cortesía de una de nuestras colegas, que ahora está de sabático, es cómo se rompió la falla, cinemáticamente, es decir, cuál fue el movimiento, sin ponernos a pensar en fuerzas, cómo se rompió la falla, y aquí la ven vista desde arriba, ven ustedes la falla, es una falla bastante larga, y aquí la están viendo como si se metieran al interior de la Tierra, y luego la voltean a ver, ya que es casi vertical, hacia el interior, y ven que hay una ruptura que empieza por aquí, el sismo se inicia aquí, como a los 60 kilómetros de profundidad, y se propaga hacia la superficie, y cerca de la superficie es donde tiene el mayor desplazamiento. Esto rojo es el desplazamiento sobre la falla. Es decir, que si hubiéramos tenido dos puntos, uno a un lado del otro, de la falla que se deslizó, qué tanto se hubiera movido uno con respecto al otro. Y fueron casi 12, 15 metros de desplazamiento, que es algo muy grande y lo vamos a ver reflejado en superficie. Y cuando nos dimos cuenta que esto, que este era un sismo, no en la zona de contacto, es decir, no donde las dos placas están en fricción una con la otra, sino en el interior de la placa en subducción, pues evidentemente empezamos a apreciernos estas preguntas que yo hago retóricamente como parte del título de mi plática. O sea, ¿qué tan anómalo es esto? Y es muy anómalo en el sentido estricto, que es muy poco parecido a lo común en varias razones. Y esta transparencia que me la robé de Scholling, es el número acumulado de réplicas. En los primeros 200 días, estoy atrasado de noticias aquí, ya se le acabó la pila a este, estoy atrasado de noticias porque esto apenas llega a los 200 días. ¿Este sirve este cursor? Bueno, no importa. Si ven ustedes, son los primeros 200 días y en los primeros 200 días hubo casi 20 mil réplicas localizadas. Si hubiéramos seguido, ahí ven que la curva empieza a estabilizarse, pero es una extraordinaria cantidad de réplicas las que ocurrieron. Krishna y yo, hace ya muchísimos años, escribimos un artículo sobre las réplicas de sismos mexicanos. Y una de las cosas que vimos, y de hecho confirmó parte de nuestras sospechas, que los sismos en la costa de México generalmente tienden a tener, para sismos de magnitud similar, menor número de réplicas que los sismos en otros países, en otras zonas de subducción. Y esto ciertamente rebasó. Y fue algo que nos llamó la atención muchísimo. Pero otra cosa fue la distribución de réplicas. La distribución de réplicas normalmente ocurre en la falla donde ocurrió la ruptura. Si ustedes recuerdan de la imagen que vimos antes de la ruptura, esta es la falla, que está en esta dirección, un poco oblicua a la zona de subducción, aunque la zona de subducción tiene un comportamiento un poco extraño ahí, como vamos a ver un poquitín más tarde, pero también dentro de los primeros 20 días, que refleja esto de sismos relocalizados, y estoy seguro que mi colega Miguel Ángel Santoyo, quien hizo buena parte de las relocalizaciones, va a ampliar en esto, que no solamente ocurrieron en la zona de falla, sino que ocurrieron en grupos muy claramente definidos en diferentes lugares. Algo que también es bastante anómalo, porque de hecho las réplicas se usan frecuentemente haciendo mediciones locales para medir la dimensión de la falla y estimar exactamente dónde ocurrió el sismo. Las localizaciones han sido difíciles, es decir, la localización precisa, tanto del epicentro, pero sobre todo de la profundidad, por la distribución de estaciones. No hay muchas estaciones en esa zona, por un lado, y por otro lado, de nuevo, la curvatura de la costa hace muy difícil, evidentemente, tener buenas localizaciones, porque la mejor localización es cuando tenemos estaciones cercanas al epicentro y lo podemos rodear. Y aquí, pues, para todas estas réplicas estamos muy lejos. Pero inclusive para estas que están aquí, si ven estas rojas, que ocurrieron casi a los 15, empezaron a ocurrir casi a los... El sismo fue el 23, 23 de septiembre, ocurrió un sismo de magnitud 6.2, 6.1, y fue muy curioso, fue un sábado en la mañana y fue también un sábado ahí comiendo lo que Scholling nos traía de comer en el sismo lógico y fue muy paradójico este sismo, porque las primeras localizaciones empezaron a ser de 50 y tantos kilómetros, 57, 60 kilómetros, luego subió un poco. Yo cuando vi los sismogramas, francamente, pensé en ese momento, porque tienen una firma muy particular cuando son tan profundos, a 60 kilómetros, que no lo era. Y trabajando con los colegas del sismo lógico nos empezamos a dar cuenta que no, que no era un sismo tan profundo, porque evidentemente la preocupación que yo tenía en ese momento era que si es, si fueste, fuese un sismo tan profundo de 57 kilómetros, pues que la falla se propagaba hasta esta zona o que podría tener una falla secundaria allí. Y nos dimos cuenta que no, que eran sismos superficiales, y entonces hicimos un interferograma, un interferograma, creo que Enrique va a explicar con más detalle qué es, es con imágenes de satélite, comparamos dos imágenes de satélite tomadas con ondas de radar, y así como salen los periódicos, cuáles son las 10 diferencias entre esta foto y esta foto, igual aquí, cuál es la diferencia entre una imagen y otra, y lo que obtuvimos fue una localización mucho más precisa, donde vemos claramente la deformación, que alcanza aproximadamente unos 12 centímetros. Es decir, fue en la placa superior, fue en la placa superior, y esto nos sugiere, al igual que el pequeño tsunami que se generó, porque no es un gran tsunami, es que en la placa superior, a pesar que esto ocurrió en la placa de Cocos por abajo, debido a este gran desplazamiento, es como si le hubieran quitado el piso, y tuvo también una deformación, que seguimos trabajando en esto con algunos de los modelos de falla, y que produjo esta falla normal con un mecanismo que muestra que la falla está orientada más o menos en esta dirección, y que mejora la localización del servicio, que no estaba muy lejana, que está aquí, y es mucho mejor que la localización del servicio geológico americano, que inclusive está fuera de la figura, como tradicionalmente sabemos. Pero esta curiosa distribución de réplicas, ¿qué es lo que nos dice? ¿qué es lo que nos dice? Y volviendo, yo les pido que mantengan en mente esta de que si son anómalos y si son extraños, pues nos dice si hacemos un corte, y este es un corte realista, por decirlo así, de la placa, imaginen ustedes que en la figura anterior estamos cortando la tierra como naranja y la estamos viendo de lado, aquí vemos la placa de cocos que penetra al interior de la tierra, la inclinación es realista, no es esquemática, con base en estudios que se han hecho anteriormente, y el espesor de la placa también es realista, hecho con base en modelos de difusión térmica que son bien conocidos, de cuál es el espesor de la placa en función de su edad, las placas tectónicas a medida que se alejan de las dorsales donde son creadas, incrementa su espesor y podemos debir con base en la edad calcular el espesor elástico de la placa. Y aquí vemos un poco más en detalle donde ocurrió este sismo, esta es la zona de contacto, aquí es donde como en estas flechas se indica que están al revés, pero ya no me doy tiempo de cambiarlas, pero es mi ineptitud en el programa de dibujo, que una placa se mete por debajo de la otra, se rebasa una coeficiente de fricción y finalmente hay un movimiento sísmico. Y esta aparentemente ocurrió en la base de esta zona de contacto, y esto estamos suponiéndolo porque en esta región realmente conocemos muy poco sobre la geometría y la tectónica de la zona de subducción por las razones que ya comenté. Y la dimensión de la falla, el epicentro, el foco está aquí, el hipocentro, la dimensión de la falla que corresponde a lo que les mostré anteriormente de la inversión del proceso cinemático de ruptura, rompe totalmente, muestra que rompe totalmente de un lado a otro la placa en subducción y como les decía, esto cae con respecto a esto y aparentemente le quitamos el piso a la placa superior. Pero también hay una serie de fallas secundarias que ven ustedes aquí, que eran los otros clústeres, los otros agrupamientos de réplicas que vimos antes, que muestran que hay un fallamiento también normal, un fallamiento tensional en el interior de la placa, que sugieren claramente que la placa está bajo tensión, probablemente bajo su propio esfuerzo gravitacional. Pero volvamos a la pregunta anterior, ¿fue realmente el sismo de septiembre 7 un sismo anómalo o fuera de lo común? Pues la respuesta es que sí, que ciertamente es poco común, no tenemos muchos sismos de estos, de esta naturaleza, no tenemos noticia, por ejemplo, de sismos de esta magnitud o un poco menores registrados en Guerrero, en Michoacán, en Jalisco, pero sí en esa zona de Oaxaca, en esta zona de Oaxaca, el sismo del 2017, y de nuevo sigo hablando del 7 de septiembre, ocurrió aquí, pero en 1931 ocurrió un temblor aquí, cuya magnitud debe ser entre 7.9 y 8, hay algunas recalibraciones que se han hecho, y después un sismo en 1999 que fue un poquito menor, el sismo del 99 fue 7.7, pero si ven, todos estos sismos tienen las mismas características, son sismos dentro de la placa, no son en la zona de contacto, son sismos de fallamiento tensional, y parece que están más o menos alineados en una zona relativamente cercana, y como les decía antes, en esta región, que es todo el resto de la costa de Oaxaca, Michoacán, etcétera, etcétera, no parece haber sismos de ese tipo de magnitud importante, hay sismos menores, pero no de estos sismos, ¿eso qué sugiere? Bueno, pues eso sugiere que probablemente esta zona está bajo tensión, está bajo tensión y paradójicamente coincide más o menos con lo que suponemos es la zona de ruptura de un sismo muy grande que ocurrió en 1787, cuya magnitud estimada debe andar entre 8.4 y 8.6 porque es con base en datos históricos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es aparentemente esta placa de la que hablábamos, una posibilidad, y así es como alguno de nosotros lo hemos interpretado, es que esta zona de contacto está bloqueada, la placa lleva muchos años en que no ha habido un sismo de gran magnitud de subducción en esa zona, la propia placa que es más pesada que el resto del interior de la Tierra, el resto de la astenosfera en esta zona, tiene una fuerza gravitacional que la trae hacia abajo, que mucho se ha debatido, es una de las fuerzas que mueve el sistema de placas tectónicas y que lo que estamos viendo es que probablemente esta zona al estar bloqueada a futuro puede generar un gran sismo en ese gap o un sismo en magnitud no tan grande, pero que aparentemente sí, la placa está siendo jalada gravitacionalmente por su propio fuerza, es como si debajo de una puerta jalamos una alfombra y esa alfombra en algún lugar tiene un chipote y tratamos de seguir jalando y pues evidentemente en la zona donde está este chipote o este nudo es mucho más difícil jalarla. Y si ustedes ven en la costa de, me regreso un poquitín, en la costa de Tehuantepec sucede en una serie de cosas que son interesantes. Por un lado hay una deflexión muy clara de la zona de subducción que ven contra de algunos de los modelos teóricos de cómo debe ser la geometría de las zonas de subducción desde el inicio de las, por ahí de finales de los 60's, no me acuerdo cuándo publicó el paper Dan McKenzie usando una pelotita de ping pong, él la presionaba y veía cuál es la forma que debería de tener una zona de subducción en una superficie esférica y después lo calculó matemáticamente y este tipo de deflexión pues es un tanto antignatura, lo mismo que la costa y lo mismo una serie de evidencia circunstancial que hay, que hay sismos en la parte norte del Istmo de Tehuantepec que son compresionales que parecen sugerir que si efectivamente la placa de cocos se está empujando el continente y está bloqueado por la, en la zona de subducción. Ahora dejo el sismo del 7 de septiembre y paso brevemente al sismo del 19 de septiembre porque creo que muchas de las presentaciones que me siguen van a ser fundamentalmente del sismo del 19 de septiembre y aquí me hago pues esta afirmación pero lo hago como pregunta pero que es realmente una afirmación que lo que sí sabemos es que la historia instrumental es decir si solo tomamos los últimos 120 años que tenemos de datos instrumentales esto no es un fiel reflejo del proceso sísmico en ningún lugar del mundo y hemos tenido ejemplos realmente notables pero creo que estos dos sismos en México son un reflejo claro de estos y el 19 de septiembre es un buen ejemplo y aquí uso esta figura de Vladimir y de Javier Pacheco que yo propongo que les demos 10 pesos cada vez que la usamos y si les demos regalías y vamos a apoyar una jubilación feliz considerando la situación en la que nos encontramos pero es interesante porque si ustedes se olvidan vamos a olvidarnos de la zona de subducción y vamos a concentrarnos aquí en los sismos más profundos los que están en el interior de la placa que están ocurriendo justo debajo de nosotros y aquí está el sismo del 2017 del 19 de septiembre y noten algo algo que habíamos visto y que de nuevo nos preguntábamos y no podíamos explicar hay un grupo de sismos aquí en Guerrero algunos de ellos relativamente importantes hubo uno en 64 en magnitud mayor de 7 y otro grupo de sismos aquí en la frontera de Oaxaca Puebla Veracruz hay sismos aquí que ustedes seguramente algunos recordarán el 99 de Tehuacán que causó muchos daños en edificios históricos de Puebla el del 73 en Orizaba y hay uno en 1980 que es el más cercano en Guajuapan de León y este sismo ocurrió en lo que parecía ser también aquí un hueco que aparece aquí en donde no había habido sismos por lo menos de magnitud importante había habido algunos sismos pequeños utilizo aquí una figura de la prehistoria y donde verán ustedes que la idea era con sismos relocalizados de esa profundidad el tratar de definir las líneas de isoprofundidad y justo en esta zona que fue la que más trabajo costó no había una gran cantidad de sismos y de hecho no los hay hoy día y es justamente ahí donde ocurrió el sismo pero la pregunta cabe la pregunta cabe es que que ha pasado antes en la historia de México o sea tenemos tres maneras de hacer el análisis de la sismicidad en un cierto sitio podemos ver la sismicidad instrumental podemos ver la sismicidad histórica es decir lo que se ha reportado en diferentes fuentes nosotros en México tenemos unos 400 años de historia en China y en Japón tienen cerca de 2000 2500 y este y haciendo un análisis que he hecho con un grupo de estudiantes trabajando los datos históricos de México y tratando de obtener la magnitud de algunos sismos históricos y el epicentro de una forma semi-cuantitativa para quitar un poquitín pues la esta variable de que toda la estimación son cualitativas sino calibrandolas a sismos recientes y haciéndolo un poco cualitativo vemos todos estos sismos que si no sé si ustedes alcanzan a ver las fechas creo que no pero hay un sismo en 1878 hay otro sismo en 1878 y hay otro grupo de sismos aquí en esta zona bien conocida que tenemos en el embalse del río del río Balsas y en esta zona central justamente donde ocurrió el sismo del 2017 no tenemos al menos desde el siglo XIX que es donde yo creo podríamos afirmar que podemos regresar con cierta confianza un sismo en esta en esta en esta zona y pues ya lo decía yo estaba seguro que lo iba a mostrar este Eduardo esto este es una gráfica que tomé cortesía de RN en que ciertamente el sismo del 17 produjo las aceleraciones más grandes que hemos observado en nuestra estación de referencia para estos fines que es ciudad universitaria entonces me leyó el pensamiento entonces tratemos de responder la pregunta entonces es un sismo anómalo y de nuevo sin entrar en una pedantería del significado de la palabra pues no son anómalos en el sentido que no son totalmente sin precedentes estos dos sismos el del 19 de septiembre y el del 7 de septiembre no son tampoco sismos exóticos que nunca los habíamos visto pero suertemente son sismos poco comunes que creo yo en septiembre del año pasado ocurren los dos en el interior del SLAV cuando siempre esperábamos que fuese en la zona de subducción y creo que a todos los que trabajamos en esto nos deben dar una pequeña dosis de humildad frente al fenómeno y decir tenemos que trabajar más tenemos que entenderlo mejor porque todavía tenemos ciertamente muchas sorpresas y si de sorpresas hablamos pues les muestro aquí este es el portal oriente de la catedral de Morelia si alguno de ustedes va por ahí va a ver el portal oriente que es el nuevo portal en donde está San José aquí San José triunfante porque porque es el el patrono de los de los sismos en este país ha sido en otros países hay otros aquí siempre ha sido San José pues que no está trabajando mucho pero este él él ha sido el patrono tradicional y en este portal después de un sismo de 1858 que tuvo muchos daños esta zona de la esta parte de la catedral de Morelia erigieron este nuevo portal que van a ver ustedes un poquito diferente al resto en honor a San José porque este temblor de 1858 no me tocaba voy a hablar de él creo yo que es uno de los más enigmáticos de los más complejos y de los más difíciles están en la historia sísmica de México o yo antes pues nos mueve a hacer un poco más estos un poco más gracias de nuevo Hugo por la invitación y gracias a ustedes por la muchas gracias al doctor al doctor Gerardo Suárez si tienen alguna pregunta acá hay una pregunta mi pregunta doctor sería ese último sismo que comenta que ocurrió en Michoacán qué características así generales podrían venciarlo como uno de los sismos más extraños el 19 de junio de 1858 que era como entonces les daba el nombre a los sismos el día de Santa Juliana y así se le ha conocido es un sismo que es muy paradójico porque causó muchísimos daños en la zona en la zona central de Michoacán todos los pueblos cercanos a Morelia Pátzcuaro Indaparapeo toda esta zona tuvo daños muy muy importantes inclusive hubo algunas cosas que nos indican algunos efectos que nos indican aceleración desde el suelo a alta frecuencia como son derrumbes cambios en los acuíferos etcétera pero también causó muchos daños en la ciudad de México ese y el sismo de 1845 unos 15 años antes fueron han sido dos sismos que causaron muchos daños entonces ¿cómo tenemos un sismo que causó daños acá y acá? entonces ha habido varias interpretaciones que una que es un sismo profundo como este pero un poco más cerca y justo a la mitad pero eso no explica por qué no hubo daños en las ciudades que están entremedio ¿sí? por qué no hubo daños en las ciudades que están entremedio de los dos y la otra posibilidad que también tiene sus asegúnes es que sea un sismo importante en la corteza de otro tipo de sismo de los que no hablamos pero eso tiene también sus dificultades de por qué los daños en la ciudad de México fueron tan grandes aunque en realidad no conocemos o conocemos todavía poco del efecto que tiene en la ciudad de México un sismo que podría ser de magnitud 7, 7, 2 que se propaga por el eje volcánico entonces es un sismo que tiene muchas muchas incógnitas y que causó muchísimos daños en ambos sitios bien pues nuevamente le agradecemos al doctor Gerardo Suárez aplausos de la ciudad de México 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 de la ciudad de México